Hola amigos y bienvenidos a este canal. Yo soy Luis y en este video les estaré mostrando el segundo dibujo de Pintando con Colores Prismacolor. En esta ocasión estaré pintando a uno de los youtubers más conocidos en Latinoamérica que sería a Luisito Comunica. Estaré subiendo una serie de videos retratando a youtubers. Si te gusta la idea por favor dale me gusta y comparte este video para que puedas seguir subiendo contenido cada semana. Sin más comenzamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!